Mira, mira. En nombre del poder que me puedes dar, Antaviana, te conjuro que me aprenda todas las geometías. El grado superior y todo. ¡Antaviana! ¿Qué pasa, ven? ¿Ya has puesto a hacer otro disparate? No, madre, no. Es que, ¿me a qué? Madre, ¿cuándo te acostumbras a pensar un poco, eh? ¿Por qué tendrás la cabeza tan vacía? ¡Antaviana! Realmente había hecho un descubrimiento maravilloso. Cuando llegase a la escuela, pasaría que Ernesto, su mejor amigo, cambiaría a Antaviana por su peonza nueva, la peonza de Ernesto, con una punta de acero y un cordel de fibra vegetal muy resistente, le tenía el corazón robado.